Muy buenos días familia, muy buenos días, excelentes jueves para usted, te deseo todo lo mejor, cargado a che bendiciones, un excelente día para celebrar, para festejar en familia y entre amistades, pues si, esa es la emoción, eso es lo que deseamos desde este pedacito en la república de la gambia, que usted se sienta feliz, que usted se sienta happy, be happy, y olvídate de las preocupaciones, olvídate de los malos momentos y trata de cambiar la energía. Pues hoy ando yo de centica, porque si ustedes me ven ayer, ustedes se ríen, ayer andaba yo con chores cortos, con blusones y bueno, un desastre, un desastre para algunas personas aquí, pero no para mí, ok, me compré, me compré, me compré estas gafas, espejuelos, como ustedes le quieran llamar, son glass, para pasearme por aquí, porque hace bastante calor, y señores, me siento un poco incómoda, si, si, que me siento incómoda, pero bueno, nos vamos para la calle con esta, con esta pinta, y nada, deseamos siempre que usted tenga un excelente día, que usted se proteja del COVID-19, que mantenga la seguridad, y que no se olvide, de regalar una sonrisa a todas las personas que conoce, y a las que no conoce también, sea feliz, y como dice Niurka Martí, a su quitar para el odio, a su quitar para el odio, si no te gusta, excelente jueves, te deseo un fin de semana, genial, y que te cuides, por favor, cuídate, y cuida a tu familia, chao.